Te marchas Que te dije muchas veces que te amaba, que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Quiero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenia otro querer, si te dije te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Quiero quererte jamas Quiero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Mi retrato no tiene la culpa, del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mas de mi Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No le digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me aviso, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Pido que cuando me muera, no me lloren por favor Y me entierren con la banda cantándome esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero Otras si no me equivoco, le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Canta en Gavino Barrera, también el toro Rabón Mi vallecito querido, lugar que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, del estado de Guerrero Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero Otras si no me equivoco, le están llorando al dinero No me equivoco, le están llorando al dinero No quería comunicarles, pero lo tengo que hacer En Ciudad Renacimiento acaba de suceder Pasó una horrible tragedia, que no se podía creer Un incendio provocado, por una menor de edad Se quemaron nueve casas, una niña y su mamá Toda la gente gritaba, queriendo las rescatar Le gritaba a José López, también Antonio Guillén Señoras, cierren los tanques, pueden explotar también Daba tristeza señores, al ver la niña y Gardel El cura de la sabana Y también el sacrista, repicaban las campanas Pa' que fueran a ayudar Pero todo fue imposible, nada se pudo salvar Pipas del Renacimiento, no pudieron apagar Después fueron los bomberos, ya cuando se iba a acabar Al fin llegó la cruz roja, para la niña cura Le gritaba a José López, también Antonio Guillén Señoras, cierren los tanques, pueden explotar también Daba tristeza señores, al ver la niña y Tardel Daba tristeza señores, al ver la niña y Tardel Atanislado Carmona Atanislado Carmona, te fuiste mi buen amigo Te acompañó tu mamá, también Reyes tu hermanito El cielo se lo llevó, no sea un derrumbe maldito Un sábado 22 de septiembre 84 De tierra, palos sin piedras, fue sepultada esa casa Margués y todo Acapulco, lamentaban cruel desgracia A las tres de la mañana, se escuchó un árbol caer Encima de aquella choza, pronto el vecino salió Le gritaban por su nombre, pero nadie respondió Corro esa casa, el derrumbe En segundos no había nada Así lo dispone Dios, cuando la hora es llegada Pues el viernes sus hermanos, a su hogar querían llevarla Marinos y auxiliares, querían descubrir los cuerpos Pero al ver que era imposible, fueron a traer un trascabo Así pudieron sacarlos, nadie volvió recordarlos Cuando tocabas el bajo, los tonos marcabas bien Con los grupos que grabaste, tu barrio conocen bien Caní, todos tus amigos, te oyen, pero no te ven A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Que con otra iba a casarse No más porque las podía No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Música Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Música Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música Tú no puedes hacerme eso, que pensará mi familia Música No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música No sabían que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música 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 Ay de mí Que por un amor Música Música Al que yo perdí Música Ay Dios mío Que haré yo Música Prefiero Morir Música Música Y no existir 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 Triste lloran mis cansados bárbados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas tan cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas tan cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Mi soledad Mil novecientos ochenta y ocho En Anaheim esto sucedió En la cantina de Alberto Gámez Una tragedia triste pasó Muchos recuerdan el seis de junio Como a las diez esto comenzó Como a las diez esto comenzó En la baraja y en el dominó Roberto Hernández Aces y reyes Sotas caballos Sotas caballos Sotas caballos Sotas caballos Gerardo Belmo Y el señor Beltrán Les aconsejan Que por el juego Pierden la vida Pierden dinero Y la amistad Les aconsejan Que por el juego Pierden la vida Pierden dinero Y la amistad Yo conocía unas chicas muy hermosas Y sus nombres Y sus nombres Les voy a pronunciar Les diré Donde pueden encontrarlas Por si quieren algún día visitar Estas flores Viven en San Luis la Loma Yo les pido Visiten ese lugar En la costa grande Pueden encontrarlas Comprobarán Que hay amor y amistad La familia García Hernández Rodríguez Son amigos En quien se puede confiar Elba Gloria Miriam Rosario Y Juanita Son las flores Que yo quisiera cortar Si el creador Me permite Seguiré Pronunciando Estos nombres Tan hermosos La esperanza No la perderé jamás De volver a mirarme En esos ojos Que bonita está la tarde No hace frío No hace frío Ni hace calor No hace frío Bonito es ir a pasearme Con la dueña De mi amor Cada que la voy a ver Es más grande Su pena Por culpa Por culpa de mis quereres La empiezan La empiezan A regañar No te apures Mi chatita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden Regañando Porque un día Te vas conmigo Y se van a quedar Llorando Ya te tengo Tu casita Cerca de La milpa Grande También También tengo Una yuntita Que es herencia De mi padre Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima Lástima Que no me quieran Ninguno De sus hermanos El día Que me miren Muerto Que no me llore La gente Que me Recen en el templo Misa de cuerpo Presente Con la música De viento Despídanme Mis dolientes Que me bailen Mi caballo Hasta llegar Al panteón Que me Lo vistan De negro Y canten Esta canción Que yo La estaré Escuchando Adentro De mi Cajón En una cruz De cemento Encontrarán Mi memoria Verán Mi nombre Completo Edad Y fecha Mortuoria Me rezan Un padre Nuestro Para llegar A la gloria Más de Catorce Mujeres Liditas Van a quedar Mis amigos Que me estiman Por mi Van a preguntar Mi caballo Y las botellas También me van A extrañar El día De mi Novenario Por mi Vengan A rezar En sí Llenme Mi caballo Y vuélvanmelo A bailar Con cien Botellas De vino Por mi Vengan A brindar En una Cruz De cemento Encontrarán Mi memoria Verán Mi nombre Completo Edad Y fecha Mortuoria Me rezan Un padre Nuestro Para llegar A la gloria Aléjate de mí No quiero No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí En nada te convengo Un mundo y tu ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Debo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Huevo de afición Amigo de las barras Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Debo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Las flores de tu florero Son como tú Son como tú De bonitas Pero que bonito huele En el medio De tus manitas En medio De tus manitas Pero que bonito Huele Primero compré El florero Y después Lo llené De flores Como han llorado Mis ojos Por no tener Tus amores Por no tener Tus amores Como han llorado Mis ojos Flores blancas Flores rojas Que traigo Pa' tu florero Si te gustan Dame un beso Que de tu boquita Quiero Que de tu boquita Quiero Si te gustan Dame un beso Por encima Por encima De las flores Corren gotas De rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso Que tienes Corazón Dime Que es mío Corazón Dime Que es mío Todo lo hermoso Que tienes Con el beso De tu boquita Con el beso Que es mío Que es mío ¡Gracias! Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron dos valientes allá en Tututepec José María se dispuso un día a ir a su casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo te matas Ay, dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca su treinta tirándose una risada Ay, dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar las balones Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres males ni lo deben a Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dolió tu partida, ¿para qué voy a negarlo? Por una mujer traidora como tú lo eres No hay de estar llorando No hay de estar llorando Si ese camino prefieres Ojalá que bien te lleve Pero camina deprisa Que viene la noche Y en ella te pierde Y en ella te pierdes Y que frío sentirás Y tus ojos no te ayudarán A mirar el camino en tinieblas Y a setenta días nunca llegarás Qué difícil será El retorno a tu vida y tu hogar La deshonra que hoy te andas dando Con uno y con otro tu precio sabrá Si ese camino prefieres Ojalá que bien te lleve Ojalá que bien te lleve Pero camina deprisa Que viene la noche Y en ella te pierdes Y que frío sentirás Y tus ojos no te ayudarán Y tus ojos no te ayudarán A mirar el camino en tinieblas Y a setenta días nunca llegarás Qué difícil será Qué difícil será El retorno a tu vida y tu hogar La deshonra que hoy te andas dando Con uno y con otro tu precio sabrá Voy a cantar un corrido cosas que vienen y van Música Esta tragedia pasó en un rancho en Michoacán Música Era de la hierba buena El rancho queda presente Música Cuando mató a dos personas en el rancho los pulidos Música Se dirigió pa' su casa iba sintiendo el peligro Música Cuando iba al rancho el rincón Música Con las armas en la mano Música Le preguntaba a su esposa ¿Dónde está mi primo hermano? Música Y luego salió corriendo a buscar a sus amigos Música Para contarles el hecho que les hizo a sus amigos Música Luego que platicó todo se fue a buscar a Bartolo Música Que lo sacara del pueblo para no salirse solo Música Se dirigió pa' su casa todavía con la esperanza Música Pero llegaron los rojas a cumplir con su venganza Música Se oyeron detonaciones Música Corre a verlos Marcelino Música Pero cual fue su sorpresa que encontró muerto Avelino Música Música Luego que lo asesinaron dijo Uh, no se acabó Música Pero no se dieron cuenta que Arturo López tiró Música Ahí quedaron dos cuerpos unidos pies a cabeza Música Eran rivales a muerte que se vean donde Teresa Música Música Arcegas López y Rojas se mataron en la lluvia Música Y de todo eso dejaron solo sus mujeres viudas Música Ya me voy, ya me despido Me voy por el arroyito Música Todas estas muertes son de parte del venadito Música 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 Ya se fueron con Dios padres queridos Por siempre los vamos a recordar Música Aunque ya no se encuentren con nosotros Música Y ya no palpemos sus viejos rostros Música En nuestros corazones vivirán Música Papá y mamá es muy triste su partida Música Sabemos que son leyes de la vida Música Y esto a todos los tiene que pasar Música Te vamos a extrañar Oh madre mía Como extrañamos a nuestro papá Dios quiera que ya estén otra vez juntos Como lo estuvieron en este mundo Donde no existe la tranquilidad Papá y mamá Papá y mamá los seguimos queriendo Plegarias les mandamos hasta el cielo Desde donde ustedes nos cuidarán Música Aquí en la tierra mencionan la gloria Y un bello paraíso a donde van Todos los que se marchan de este mundo Su sueño es inmensamente profundo Que los lleva a la grata eternidad Deseamos que la gloria ya se encuentre Nuestros padres gozando eternamente De la más brillante tranquilidad Música Que nuestras oraciones nos ayuden A conquistar plenamente A conquistar plenamente el perdón Que todo el que se muere necesita Se dice que allá los descalifica Por desobedecer aquí al Señor Que canten en coro los angelitos Lo que hice para ustedes papacitos Con todo el amor de mi corazón Música Aquí en la tierra mencionan la gloria Y un bello paraíso a donde van Todos los que se marchan de este mundo Música Su sueño es inmensamente profundo Que los lleva a la grata eternidad Deseamos que en la gloria ya se encuentre Nuestros padres gozando eternamente De la más brillante tranquilidad 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 Ese desierto de Texas es un infierno maldito Donde el hermano bracero se muere poco a poquito Muere bajo el sol ardiente como pagando un delito Ese desierto maldito zona de horror y de muerte De ahí se sale con vida solo con muy buena suerte Hermanos más vale un peso que cinco verdes de a veinte Ese desierto maldito tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero Yo no sé por qué le cierran las puertas al mexicano Según lo dice un tratado, tratado guadalupano Todavía nos pertenece todo ese suelo tejano Porque tanto operativo, porque tantas alambradas De cualquier modo el bracero cruza ganarse su lana Unos regresan con vida, de otros no se sabe nada Ese desierto maldito tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero Vamos a llamar la tragedia del siglo La que ha padecido el estado de Chiapas Hay que convencerlos que ya es un castigo Que nuestro señor a cada uno nos manda Triste y doloroso es lo que ha sucedido A nivel mundial la peor de la desgracia El estado hermano de luto se encuentra Familias enteras desaparecieron Ojalá Dios las tenga en su santa gloria Y descansen ya tranquilas en el cielo Al sobreviviente le doy un consejo Hay que resignarse y luchar con esmero El año más triste del siglo 2000 Que en el mundo entero está catalogado Es el 1998 en muchas naciones serás recordado Tristeza en millones de gente dejaste Son incalculables los daños causados Nuestro presidente Ernesto Zedillo Lloró de impotencia no podía hacer nada Por ahí era muy peligroso viajar Por tierra las carreteras destrozadas El hambre y la sed a los damnificados Sin misericordia los atormentaba El mes de septiembre será inolvidable Para las personas que sobrevivieron Un lugar seguro para reubicarse Le piden a nuestro supremo gobierno A Dios y a todos los santos milagrosos Les pedimos que se compadezcan de ellos El año más triste del siglo 2000 En el mundo entero está catalogado Es el 1998 en muchas naciones serás recordado Tristeza en millones de gente dejaste Son incalculables los daños causados En el mundo entero está registrado En el mundo entero está declarado Terrible descalculables los daños causados Es por la camino de la naturaleza Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te sube dar Solo y herido, aquí me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz, con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te sube dar Solo y herido, aquí me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz, con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás, ser feliz, con ningún otro